¡Guau! 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 ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah !Trollino, ¡te encontré! Así que estabas aquí escondido ¿Que haces aquí...? ¿No? Quedas detenido en nombre de la ley perruna Estás bajo arresto ¿Como que bajo arresto? ¡Pero si somos amigos! ¡Soy tu dueño! ¡Pero has intentado robar todo el oro de mi banco! pero que podemos compartirlo ¿Y tienes diamantito? Ehhh, no Tengo mucho oro Entonces no quiero nada contigo Te vas para la cárcel más segura de Minecraft No, ¿por qué? Yo era tu dueño Ay, tengo mucha hambre Si es que ¿Quién me manda a encerrar a mi dueño? Huele, huele por aquí ¿Sí? Aquí me huele a kawaii ¿Trollino? ¿Trolli? ¿Eh? ¿Trolli? ¿Qué? ¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Trolli, he venido a rescatarte ¿Cómo que rescatarme? Tú me cerraste aquí No, vete Pero ahora ha venido a por ti Es que me estoy muriendo de hambre Necesito que vuelvas a casa Sí, claro, ahora cuando tienes hambre Vieras a por mí Así que sí, mira, es abornado a todos los guardias de la prisión Con todo tu oro Y nos van a dejar salir Bien A todos los guardias de la prisión Con todo tu oro ¿Con qué lo has sobornao? Con el oro que robaste Mira, aquí lo tengo ¿Qué? ¿Eh? Te has gastado todo mi oro Bueno, un poco Que quería ¿Dónde te queda esto? Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta Así que lo escondí en casa Lo gasté todo en chocolate Y cuando se gastó el chocolate de la tienda Y me quedé sin comida Y me morí casi de hambre Pues decidí sobornar a los guardias para rescatarte a ti ¿Qué? 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 Pero no lo aceptaste y me encerraste Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte ¿Amigos? Eh... Sí, sí Hasta que salgamos ¡Oh! Pues está de suerte Porque me ha apuntado en la pata El mapa de la prisión Porque nos van a dejar salir Pero tenemos que saber salir nosotros A ver Sí, mira, mira ¡Si no hay nada! Eh... Oh... Anda Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate ¡Aaah! ¡Qué asco! No tenías un boli Para apuntar Es que el sirope estaba más rico Claro, por eso te lo comes No, no, no te preocupes No te preocupes Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos ¡Salta! ¡Salta trolli! ¡Escapemos de aquí! ¡Volvamos a casa! ¿Qué crees que llego ahí? ¿Que no llego? ¿Que no soy Superman? Yo normalmente llegaría Pero es que tengo mucha hambre ¿Qué? ¿Que vas a llegar tú ahí? Una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta No, no tengo Y aunque tuviese no te lo hubiera dado ¡Pero qué egoísta! Venga, vámonos antes de que me muera de hambre No Pero... ¿Tú te crees que va a estar activa esa palanca? Está desactivada desde fuera ¡Pero si los sesonga a todos! ¡Están todos sobornados! ¡Nos iban a dejar salir! ¡Pero que esto es una prisión de máxima seguridad! La prisión de Moco ¡Pero que yo no tendría que estar aquí! ¡Que es un error! ¡Rompo la puerta! ¿Por qué no puedo salir? ¡Es imposible! ¿Por qué? Necesitamos un pico más fuerte No se puede con el de oro ¡Pero que solo me dejaste oro! ¡Si hubiese robado diamantitos no estaríamos aquí! ¡Pero que no había diamantitos en el banco! ¡Hoy voy a morir aquí de hambre! ¡Auxilio! ¡Ha habido un error! ¡Yo no tenía que estar aquí encerrado! ¡Tranquilo! ¡No te pongas terco que así no se puede salir! ¿Y cómo se sale? ¡Tranquilo! ¡Que he estado dos meses pegando Moco aquí! ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿Dónde está la salida? ¡Quiero salir! ¡Mira! ¡Ponte debajo de mi Moco! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está tan pringoso que me hace saltar! ¡Clarooo! ¡Es un truco! ¿Y qué hay aquí? ¡Eh! ¡Veo un cofre! ¿Qué hay en el cofre Trolli? ¿Está la salida? ¡No sé! ¡No he llegado tan lejos! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Tampoco llego! ¡Vamos! ¡Pero ponte cuatro patas! ¡Si! ¡Ahora sí me quieres tú a mí! ¿Por qué no llegas? ¡Oye! ¡Falta un Moco! ¡Algo! ¡Falta un Moco! ¡Uy! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Eh! ¡Ha llegado! ¡Ay! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! ¡Si! ¡Vámonos! ¡Tampoco lo abre! ¡No se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te dije que era de máxima seguridad! ¡Ah! ¡Puede! ¡Puede abrir los barrotes! ¡Podemos salir por aquí Trolli! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Da cosas! ¡Da hierro de masa! ¡A lo mejor lo puedes usar más adelante! ¡Si! ¡Si! ¡Tu guardalo! ¡Guárdalo! ¡No lo hagas! ¡Si! 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 ¡Rompo los barrotes! ¡¿Cómo salimos? ¡Si no llegamos! ¡Claro que sí! ¡Me empujas! ¡Y voy a pedir ayuda! ¡No! 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 ¡No me fío de ti! ¡No me fío! ¿Eh? ¿Y cómo salimos entonces? ¿Cacho listo? ¡Pues igual podemos saltar con el moco! ¿Con el moco? ¿Qué crees? ¡Si! 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 ¡Mira! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡A ver! ¡Si! 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 ¿Y ahora qué? ¡Por aquí! ¡Por aquí está la salida Trolli! ¡Uh! ¡No era esta! ¡En serio! ¡Pero se has confundido de salida! ¡Me hace de bajar al mismo lado! ¡Pero mejor no es por aquí! ¡Eh! ¡A ver! ¡No tengo! ¡Es que esto tiene tanta seguridad! ¡Eh! ¡Pues creo que esta no es la salida! ¡Es el mismo sitio! ¡Otrolli! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Otro pico! ¡Este si es fuerte puede romper la puerta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Nos escapamos! ¡Nos escapamos! ¡Shh! ¡Listo! ¡Están sobornados! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¿Lo ves? ¡Hola señora gente! ¡Soy yo! ¡El del otro día! ¡Si! ¡Todos! 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 ¡Elige la puerta correcta! ¡Mmm! ¡Tengo un problema! ¡Es que no me acuerdo del mapa! ¿Qué hay que hacer? ¡No sé! ¡Me lo había apuntado también la pata! ¡A ver! ¡Aquí hay un cofre! ¡Una mesa de crafteo! ¡Y otro cofre! ¡Pero no hay para abrir las puertas! ¡Aquí hay un botón! ¡Ah! ¡Dale! ¡A ver! ¡A lo mejor abre una puerta! ¡Eh! ¡Mira! 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 ¡Dale! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se abre algo en el interruptor! ¡A ver! ¡Hay una palanca! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma la palanca! ¡Toma la palanca! ¡Toma la puerta adecuada! ¡Eso te da una oportunidad! ¡Puede colocarse en el hormigón rosa! ¡Ah! ¡Y además! ¡Mira! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo aquí un crafteo secreto! A ver si tu lo entiendes, es que es muy complejo Un crafteo de una llave ¡Es verdad, es una llave! Y tenemos todos los lingotes que hacen falta Sí, 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 son los que me han dado antes Y aquí está la mesa de crafteo Espera, ¿cómo era? Eh, cuatro y dos Cuatro y dos Sí, 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 funciona, funciona, me han dado la llave La tengo, ¿y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? Pues es una llave A ver, a lo mejor hay alguna puerta No No ponen nada A ver, espera, eh, sí, 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 es para esto, es para esto Eh, mira Dale, dale, ábrelo, ábrelo Déjalo abierto Ya está Hay otra palanca, otra palanca A ver, esta se puede poner sobre el lima Aquí, ¿no? Sí, ¿qué hay? Eh, pues a ver, tenemos un arco y una flecha ¿Un arco? Oh, no creo que quieren que nos matemos, Trolli No, no, no No, 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 no No, 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 no Mira, que mira, que se ha puesto eso Oye, eso es hace cuánto tiempo está así Ahora mismo, se ha puesto Se ha transformado Le doy a los botones, ¿no? Uno Dos Tiene flecha infinita Tres Sí, por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo Uy, fallé una Uy, qué manco Por hablar Ya está Mira, 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 se ha conectado, se ha conectado La secuencia ha funcionado Alá, 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 ¿y para qué sirve? No sé Ah, me han dado una palanca, me han dado una palanca La puedo poner en el concreto rojo Concretamente aquí Uy ¿Qué, qué, qué, qué? Pero si no hay salida, qué asco, esta prisión nos va a matar Pero hay más moco, hay más moco ¿Para qué quiero yo este moco? Eh, mira ¿Qué? ¿Tenemos que cruzar ahí enfrente? Oye, pero ¿qué haces tú, Ali? Ajá, el destino ha querido que retroceda detrás de ti para matar por mala gente ¿Qué te le transporta? Estamos aquí encerrados por siempre Ya sé lo que hay que hacer, ya lo sé ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone Tienes que colocar el moco ¿Y por qué hay bloque de redstone? A ver, yo lo hago Uy Pero a ver, ¿otro intento? Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes Creo que le he puesto, le he puesto, le he puesto ¡Le he puesto! La he puesto Ahí Uh, sí, sí, sí No falles, no falles No falles ¡Ay, qué, qué! El karma El karma Uh Oh, mira que bonito trolley ¿Qué? Eh, esto es un parkour de moco Esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel Menos mal que no está timba Sí Vale, vamos, vamos Eh, cuidado, cuidado, suele en lava ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué haces ahí? ¡No, no, no! ¡Que no puedo hacer nada! ¿Qué quieres que haga? ¡No sé haber venido conmigo! ¡Hala! ¡No! ¡Ah, ya veo! ¡Corre, corre! ¡El suelo se va a volver a transformar en lava! ¡Corre, corre! ¡Que sube aquí! Si nos caemos, morimos Bueno, morimos, volvemos al principio ¡No te caigas! ¡Yo soy el más perro del mundo! ¿Y ahora qué? Ya veo, ya veo ¿Y ahora qué? ¿Me quieres saltar al moco? Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que vienen al suelo No, tío, no Vale, creo que es eso, sígueme, sígueme, confía en mi trolli ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo conseguimos! ¡Hay que hacerlo muy rápido! ¡Pero qué haces abajo! ¡Que hay que ir por arriba trolli! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¿Qué haces abajo? ¡Tepeate! ¡Me he tapeado! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? Mira, un slimeball ¿Moco? A ver, a ver, a ver, espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados que hay que hacer aquí ¡Hola señores agentes sobornados! Hola Mike, necesitamos que nos pases un poco para darte la llave Ah, dicen que si conseguimos un bloque de moco nos dan una llave Sí, pues yo estoy consiguiendo más moco Tengo dos ya Necesitamos nueve para hacer un bloque, ¿no? Tengo dos también Tres Tres Vale, entonces llevamos cinco Uh, aquí otro seis Trolli, si ves algún diamantito en los cofres recogelo también, eh Tengo otro Yo tengo cuatro Vale, ocho, necesitamos una bola más Va a estar aquí Aquí, 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 la tengo, la tengo Ahí está, vale, damelo, damelo, damelo Ahí tengo las nueve, y ahora necesitamos una mesa de crafteo Aquí, aquí en el medio Vale, 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 vale Este crafteo es muy fácil, eso hay que hacer un moco gigante Y ahora... ¿Y ahora qué? No sé Ah, mira, desapareció el cristal Tiro, tiro, tiro el bloque Sí, sí, sí ¡Hola! Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, eh O sea, con un moco Hombre, le diste todo mi oro A ver... Ah, eso no importa Market número uno Tomás Nos da madera Con un palo ¡Es de una pala de diamantito! Acabar un túnel Ah, claro, para acabar un túnel y escapar de aquí A ver, entonces necesitamos... ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, Trolli! A ver, tenemos que conseguir primero un palo Un palo, mira, aquí hay gravas Aquí hay gravas Seguro que con la pala podemos conseguir grava A ver... Y con la grava podremos hacer algo Aquí nos da un diamantito para la pala No sé, pero... ¡Eh! 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 ¿Qué hay ahí? Ahí arriba ¡Empújame que llego! No llego ¡Empújame, empújame! No, no puedo Ah, espera, ya sé, ya sé Ábreme esto, ábreme esto Dale, dale, abre, abre, abre No, el otro, de abajo Y a la de tres ábreme el otro Una, dos y tres Ahí, ahí, lo tengo Vale, ya llego al cofre, ya llego al cofre Cuerda ¿Qué hay? Cuerda Con la cuerda que podemos conseguir Una cuerda Aquí, aquí, dos palos A Henry Henry me vas a dar dos palos Tengo dos palos Ahora con dos palos Necesitamos diez palos Un diamantito Con uno nos dan tierra Con tierra y diamante Una esmeralda Y aquí Con palos nos dan madera Vale, consigo madera Y con la madera hago más palos, ¿no? Ehhh... Sí, claro Esto es como una refinería Mira, 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 mira Palos infinitos Así, 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 así Vale Hasta que se canse de tradearnos, ¿no? Ahí está Tú dale, tú dale Todas las veces Estoy ando... Palos infinitos Estoy de madre infinita Somos ricos Eh, con diez palos Tenemos un diamante, ¿eh? Ah, pues tenemos dieciséis ¿Dónde, dónde hay diamante? Quiero diamantito Eh, pues ahí ¿Dónde está? Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo Uh, ya tengo un diamantito Ah, espera, me voy a hacer más palos Quiero todo el diamante del mundo Nooo ¿Cómo que no? Todo el diamante es poco, Trolli Porque no necesitamos más ¿Tú qué sabes? Todo el diamantito es poco Esta presión me empieza a gustar, Trolli ¿Te quieres quedar aquí? No La verdad es que no A ver, un palo Ah, esto está fácil Con un palo me dan tierra Luego con tierra más diamantito Jope Me dan esmeralda ¿Puedes volver a la celda? Ahora todos la esmeralda nos van a dar de comer Nooo ¿Qué hago con la esmeralda entonces? A ver, aquí nada Yo que sé Míralo Ahora que lo pienso Necesitamos la pala Necesitamos la pala de diamantito Es Tomás, aquí Tomás, Tomás ¿Y con qué hemos dado la pala? Ah, palo y esmeralda ¿No se llama lógico palo y diamantito? Bueno, mejor Pues sí, pero bueno Y ahora conseguimos el flint Y con el flint conseguimos la estrella del nether Eh, no No, no Está dando bloque Sí, ahí me ha dado uno, me ha dado uno A ver Necesitamos flint Igual la estrella del nether ¡Uh! Y ya tengo mi estrella Me la han quitao Bueno, da igual Nos hemos pasado el nivel ¡Uh! Esta caída parece peligrosa, ¿eh? Trolli ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se llega? ¡Hola, hola! ¿Es seguro? Vale, voy, voy, voy En ningún momento te he usado como conejillo de indias, eh Sabía que se llegaba Sí, sí, qué buena persona eres, eh Buen perro Gracias Salta ¿Por aquí? ¡Ahí! ¡Uh! Vale, lo tengo, eh ¡Hola, hola, hola! ¡Que me ha dado supervelocidad! ¡Hola, hola! Creo que lo tenemos en la foto final ¡Sonría, cámara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Selfie! A este le sobornaste, seguro Sí, a todos los soborné Este que me pide ¡Ay! ¡Por qué me deje la maldita esmeralda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! He visto ¡Debajo, debajo de nosotros! ¡Otro moco! ¿Y, vale? ¿Y dónde hay que ir? ¡Aquí, debajo de nosotros! ¡Mira, lo tengo! ¿Me ves? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Sí, sí! ¿Ahí, ahí lo tienes? ¡Buena, buena, buena! ¡Sí, me atacó! ¿Y ahora qué? ¡Joder, oye! Menos mal que los tengo a todos sobornados, eh ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Trolino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡El rey slime! ¡Yo no tengo eso! ¡Yo no tengo! ¿Por qué no? ¡Pero estás cheto! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me estás ayudando? ¡Ahora son más! ¡Matar a los mocos no es buena idea! ¡Aaaah! ¡Mato a los grandes o a los pequeños! ¡Consejos! ¡A los grandes primero! ¡A los grandes! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Creo que ya está! ¡A los grandes, a los grandes! ¡Creo que ya está! ¿Has estado toda la pelea en esa esquina escondido? ¡No, no! ¡Acabo de venir! ¡No te mereces esa armadura! ¡Devuélvemela! ¡No, no, no! ¡Egoísta! ¡La tengo pegada, lo siento! ¡Bueno, creo que este es el final, eh! ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado, Trolli! ¡Te lo dije! ¡Ahora podemos volver a casa y comer chocolate! ¡Por fin! ¡Por fin! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, queréis que hagamos más misiones súper secretas. Dejadnoslo por los comentarios y nos vemos la próxima. ¡Adiós! 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa, wow, 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 wow. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa, wow, wow, wow. Mi meta es esa, wow, wow.